¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Alex84. Yo soy Iboniux. Y bienvenidos a otro vídeo de YoshiBulliWorld, donde, bueno, ya estamos por acabar, ya estamos en el último mundo, de hecho es más complicado que los mundos anteriores. Sí. ¿Qué más? No sé, señores, estamos ya a punto de terminar este juego y queremos saber qué otro juego les gustaría ver en el canal. No es como que tengamos muchos, pero bueno, sí nos gustaría saber su opinión de qué al menos género podríamos traer. Yo ya tengo una idea más o menos, pero sí me gustaría saber lo que preferirían ustedes. Bueno, Iboniux, sin más vamos a darle porque esto va a ser complicado. Escape de la cueva. De lava. De lava. Ok, vamos a darle. Choca que tarde tanto. Ok, bueno, vamos a primero cargarnos, Iboniux. Ok, cárgame pues. No, cargarnos de ovillos. Bueno, yo creo que ya estoy listo. Vámonos. Vámonos. Ok, 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 ok. Ok, mátalo. Ok, ahí no. ¿Verdad? Vamos por acá, por acá, por acá. Fíjate que al iniciar siempre me gusta ir a la derecha, no sé por qué. Porque eres derecha. Sí, ¿verdad? A ver si puedo agarrar el fuego. No, no puedo agarrar nada. Bien, perfecto. Miren sus movimientos. Iboniux se quiere quemar ahí, pero bueno. Ay, estoy haciendo con cuidado. Ok, Iboniux se está haciendo con mucho cuidado, según. Ay. ¿Ya vieron? Yo ya estoy acá. Vete para acá. Vi, si me agachas no me queman. No, no. Ahí agarra. Espérate, corre, corre, corre. Uy, qué salvada. Uy, qué salvada, eh, Iboniux. Y bueno, ahora... ¡Ay! ¡Me caí! Ah, perdón, perdón. Es que ya no me fui. ¿Para dónde vamos? Para ahí, pues ahí. Ve tú primero. Ay, me caí yo también. Ok, ahora para acá no hay nada. Ah, ahí estaba. Un sello. Un sello. Qué chafa. Ay, esto me da miedo. ¿Te da miedo? Bueno, voy a ir yo primero. Pero es que se va a caer. Uy. Mientras saltes en el mismo punto donde fue la morda. ¡No! Se cayó. ¿Para regresar? Sí, sí regresa. Ok. ¡Fuck! Ya me morí. Yo también. ¡Ay, no! Ay, Dios, les digo que esta cosa está más complicada que los niveles anteriores. ¡Ay! ¡Ve! Mi única bolita te la robaste. Y era rosa. Te has robado otra bolita. Sí, sí, roba bolitas. Vámonos. Yo quiero más. Ya no puedo llevar más. Una rosa. ¿Me está? ¿Sí puedo ir? Dios, ¿qué eres tú? Ay, bueno, Dios. ¿Por la izquierda? No, por la derecha. Vámonos por la derecha. Es que esos fueguitos me caen mal. Y ahí hay un animal. ¡Ve! ¿Sabías que se podía hacer eso? No. Chingas a tu madre, pinche shy guy. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y el mío se quemó? El mío también se quemó. ¡Ay, no manches! Ya me mató. Maldito fuego, baja mucha vida el fuego. ¿Cómo, madre? ¿Por qué? Creo le di por atrás. Venga, cierre. Anda. Ya lo tienes. Pero se lo van a quitar. Sí. Ay, no sé de nada. Nada más me gasté mis. Ay, chingasé a tu madre. Agárralo. No puedo, no traigo bolas. Ay, yo tampoco. Por andarle dando al fuego. Cuidado. ¿Ya no lo vas a agarrar? No, ya no. ¿Y qué guay? Vámonos, vámonos, vámonos. Me estoy muriendo. Ok, vámonos. Ay, demonios. Ay, me salvé de pura. ¿Por la derecha o por la izquierda? Vamos para arriba. Cuidado, te vas a ir. Ay, me mató ese maldito desgraciado. Ok. Ok, dale. ¿Puedo quítate? Estúpido fuego. Aquí hay muchos corazones. Hijo de su pinche madre. Ay, lo das. Tengo miedo. Ay. Ve, tú si pasas chingona. Yo soy una profesional. Tú sí, eh. Ya vi que sí. ¿Para qué? No sabía jugar. Ok. Vamos para acá. Para que te arriesgas. Bueno. Ok, vámonos. ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien, demonios. Muy bien. Ok. Ya no hay regreso. ¡Ah! Oye, la lava va subiendo. No, no. No, no. No, gracias. No, no. ¿Dónde estoy? Ahí estás. Me caí, me caí, me caí. Sube, sube. ¿Me la da? Sí. ¿Estás escondido? Es que, ¿cómo me chocan las cosas escondidas? Vámonos. Y ve la pinche flama, no deja de subir, oye. ¿Qué le pasa a esto? La lava. Ah, bueno, vámonos. Y yo creo para abajo, ¿ok? A ver, pisito. ¡Oye! ¡Ah, ah! ¡Tribana! ¡Qué me su... Mira, ahí abajo estaba la flor. ¡No! ¿No se suele subir? ¡No! ¡Ay, estúpida cosa! Ok, ya te hemos traído. ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Qué miedo! Sí, oye. ¡Ay, no! ¡Vámonos! Mira, solo tenemos un pinche... ¡Eeeh! ¡Está hambre! ¡Está hambre! ¡Qué horror! ¡No estamos agarrando nada! ¡No! Es que está muy difícil aquí, en eso ya. Se va a caer eso. ¡Ah, qué chafa! A ver, espérate. A ver, que me baje. ¡Bájate! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿No viste ese avión? ¡No, no había nada ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ya te quedaste atrás. ¡Ahí estaba la flor! ¡No! ¡Llega! ¡Perfecto, perfecto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Es que no tienes que tardar nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ya no agarramos tampoco el estambre! ¡No manches! ¡Ese estuvo excelente! Bueno, aquí nada más sube poquito, no sube todo. ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Perfecto! ¡Yo agarré la flor! ¡Agramos juego extra! ¡No manches! ¡Está muy perro este nivel! Oye, ya, como les dije al principio, o sea, es más perro. ¡Juego extra! Se está poniendo bueno ya que llegue al final. ¡Sí, oye! ¡Muy bien, señores! Y ahora vamos con esta me... Torre, o medio jefe, porque, por así decirlo, es la mitad del nivel. Vamos a ver cómo nos va ahora. ¡Aéreo de paratrupa a la nudo! ¡Ok, mira! ¡Vete, hiciste huevo! Muy bien, vamos a ver, vamos a sacar todo el dinerito aquí. ¡Cuidado! ¡¿Para qué me comes a mí?! ¡Por favoso! ¡Ay, qué estúpido! ¡Estás loco, Alex! ¡No sabes jugar! ¡A ver! ¡Ven, la cosa arriba! ¡Ay, abajo también! ¡Mira, un globo! ¡Pachúcalos! ¡Chingas a tu madre! ¡Allá a la izquierda había algo! ¡A la izquierda, dijo! ¡Por abajo! ¿Qué es la izquierda? ¡Por abajo! ¡Vente para acá! ¡Ya viste! ¡Viste! ¡Ve! ¡A ver si! ¡No! ¡Chico! ¡Ay, güey! ¡No me salvo la bala! ¡No se empuja así! ¡Listo! ¡Ay, güey! ¡Qué meso! ¡Maldito! ¡Métete ya! ¿Ves que qué esperabas igual? Pues no sé, ¿te estoy esperando a ti? Pues sí, pero me mataron Todavía no había llegado a la puerta, Alejandro Cuando te mataron Ok ¡Ay, no! Esto se porta nada más una vez ¡Corre, corre, corre! ¡Ale, no corres! ¡Hay tiempo! ¡Oh, oh! ¡Esperate, espérate! ¡No puedo, Ale! ¡Se desaparecen! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Apúrate! ¡Vale, madre! ¡Eso te espero! Si tú igual me dejaste Pues si tú no sé qué haces ahí ¡Ay! ¡Ah! ¡Volando! ¡Sin detenerme! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chile, esa espumada! ¡Ay! ¿Cómo agarramos eso? ¡Ay, estúpido! ¡Ah, ya se! ¡Ahí hay una flor abajo! Sí, pero necesito ver Necesito quedarme ahí Bueno, es que bueno que te metiste ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Perfecto! ¡Más globitos! ¡Ya se fueron! ¡Se rompen! ¡Ah! ¡Se rompen, Alex! ¡Sálvame! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para arriba! ¡No, ahora son una vez! ¡No, Edo! ¡Maldito rompió! ¡No! ¡Ven! Yo que no quería agarrar la ponera Y ya la agarré Me hice huevo A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Porque ahí están Por algo están esas monedas, Simón Dale, pues ¡Ay, no sigo volando! Porque es así La vida de injusta Agarré un ¡Ve! ¡Métete, métete, métete! ¡Ay, bueno! ¿Cómo que andas muy mal jugando hoy? ¡Es que tú no sabes jugar! ¡Ah, bueno! ¡Solo es que me muero! ¡Ay! ¡Agárralos! ¡Ah! Ya llegamos al jefe Sí No tenemos... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira qué chingonas! Perdón ¿No hay otro? ¡Ya vamos! Vamos a ver ¿Qué nos espera ahorita Con este mini jefe? ¿Mini? Sí, ¿no? Bueno, no Es como un jefe Están soñando Si creen que los dejaré pasar Pero no se preocupen Aquí mi amigo Los bajará de las nubes ¡Qué jeje! ¿Qué jeje? ¿Qué jeje? ¿Qué jeje? Otra tartuga Maldita ¡Ay, qué! Mira, pavienta cosas ¡Mira! Maldita ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita las nubes! ¡Le tienes que pegar! ¿Con esto? ¡Oh, oh! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿A dónde le pego? No sé, yo le pegué en la panza y nada Pues ahí Ay, chinga tu madre Nada ¿Qué pedo? ¿A dónde le vamos a pegar? No entiendo A lo mejor ahí Ya le pegué yo ahí, no pasó nada Ahí está ya Ah, mira, se le está allá Muere, maldito Ah, ¿cómo se rueda? Ya no tengo bolitas Ah, estúpido Es el otro Es un suposo de atrás Cuidado Cuidado Ay, me ha ido maldito Diante, da muchas marometas Sí, da muchas marometas Ay, me mató otra vez Cuidado, Ivonne Bien Eres la reina de esto Ya juego Ya juego, mejor ya te hice contar Sí, ya juego Mejor ya acabando el juego Ya Puta madre No te mueras No, yo no tengo ni uno Vas a tener que hacer Vas a tener que hacer a tu ¿Dónde se fue? Ahí arriba donde están las plumitas Uy Ah El otro lado Ya no se ve Ni poder Dale Ahí está, ahí está Ay, no le di Ya no lo tengo Ay, te atravesaste Le iba a dar Y me mataste Cuidado, no te mueras Ya ven, ven Se cayó el estúpido Ahí está Dale Ya, listo Bien, perfectísimo Pinche paratrupa Paratrupa Así se llama Paratrupa ¿Qué fue un nombre? ¡Woohoo! Alex time No, Ivonne time Pues Yo lo maté Yo le di más veces Sí, pero yo lo maté Mira, nos faltó una Nos faltaron Una Ah, qué chafa Pero bueno, estuvo mejor que el otro Pobre Yoshi Estuvo mejor que los otros Sí Muy bien Señores, bueno, pues ahí continúa el camino Ahora con un sombrerito Ay, creo que es otra alfombra mágica ¿Dónde madre le ves un sombrero? El triangulito No sé No sé Lo que suena es un sombrero Es el sombrero de Del chané que es Ok, si te lo dices Bueno, señores Pues hasta aquí lo vamos a dejar Esperemos que les haya gustado este video Estuvo bastante Difícil Es más complicado que los otros niveles Pero bueno Vamos a darle Porque ya casi acabamos Este juego Y la verdad Ya queremos pasar a otra cosa Para que Bueno, ustedes no se aburran De siempre lo mismo Esperemos que les haya gustado, señores Nos vemos en el siguiente Yo soy Alex84 Yo soy Iboniux Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que se encuentran en la descripción del video Y si tuvieron mal día Duermen, despierten y ponganle play Adiós Y yo soy Iboniux